gloria al señor aleluya maúsa tauka bauka atai olí gloria al señor le pos la bau cu a traía ama a su vida y gloria al señor vamos comparte este vídeo dios bendiga a los guerreros que se conectan con nosotros en vivo me gustan ahí oa son de book y maluía voy a darte unos minutos para que vayas compartiendo porque el espíritu de dios hablaba a mi corazón hacen unos minutos el espíritu del señor hablaba a mi corazón y me decía héctor hay muchos que se sienten solos hay muchos guerreros me decía el espíritu del señor que se están sintiendo solos pero una cosa es que se sientan solos y otra es que realmente estén solos manzaita oculta y camba y yo bendiga a los que están conectándose lo vuelvo a repetir el señor me decía héctor una cosa es que ellos sientan que están solos y otra cosa es que verdaderamente estén solos el sentimiento de soledad lo pone tu enemigo ay yo vine a hablar con alguien tengo un mensaje profético para una mujer de dios tengo un mensaje profético para un hombre de dios mira amado siento algo muy fuerte comparte este vídeo siento algo muy fuerte voy a darte cuatro minutitos para que usted comparte esta bendición con alguien porque voy a hablarte lo que el señor me habló en unos minutos te voy a decir lo que el señor me habló hace en unos minutos atrás que tuve que conectarme a hacer este live en vivo tuve que conectarme porque escuché fuerte escuché fuerte y claro en mi espíritu que el señor me decía héctor hay sentimientos de soledad yo no entendía yo le decía señor explícame cómo que hay sentimientos de soledad y el señor me decía héctor si hay muchos que el sentimiento de soledad y tamasai se ha apoderado de ellos y sabes para qué tu enemigo quiere que tú te sientas solo anu y ama para que el temor se apodere de ti una vez llega el sentimiento de soledad el sentimiento de soledad trae otro sentimiento llamado temor llamado miedo luma y kandu kusu sabes por qué porque cuando tú estás acompañado por alguien y tú estás pasando quizás un momento difícil la compañía de la otra persona que está contigo te da seguridad te da confianza tú te sientes protegido porque hay otra persona apoyándote pero cuando no hay nadie cuando te encuentras solo hay que menito ahí ataba ahí llega el miedo wow por eso es que hay gente que temen estar solos porque cuando se sienten solos se sienten llenos de miedo cuando nos sentimos solos somos vulnerables cuando nos sentimos solos llega el sentimiento de cobardía asoma y kanda mire amado quiero quiero alzar la voz pero no puedo porque estoy aquí en el hotel pero siento fuego del espíritu santo hay cadenas que se están rompiendo con esta palabra yo necesito guerrero compartiendo ahora vamos comparta con alguien lumia nau calle comparta con alguien el enemigo dice sabe lo que el enemigo dice en secreto si yo logro que ella se sienta sola se va a cobardar va a retroceder va a soltar lo que Dios le entregó en las manos ay que balaje a soja y yo estoy teniendo una visión ahora mismo estoy teniendo una visión yo veo personas a punto de soltar lo que el señor le entregó en las manos y esas personas me dice el espíritu santo que están ahí en sintonía así te dice el señor yo te conozco yo te conozco a mano a mí tú no me puedes engañar yo sé que quieres soltar lo que yo te entregue en tus manos pero te dice el señor tú no lo vas a soltar y sabes por qué lo quieres soltar porque te sientes solo te sientes sola sientes que nadie está contigo sientes que nadie te respalda sientes que no tienes el apoyo de nadie eso es lo que el enemigo te ha hecho pensar eso es lo que el enemigo te ha hecho creer pero yo vine como una maus toma lua como una grabadora a repetir lo que ya Dios habló Dios habló y Dios dijo que aunque humanamente te sientas solo a tu alrededor hay ángeles de guerra mira pastora mira pastor mira evangelista predicador hombre de Dios mujer de Dios que estás en sintonía aunque humanamente te sientas solo alrededor de ti hay un escuadrón de ángeles que te guardan y te cubren una samba uca ta uca aun cuando duermes aun cuando duermes alrededor de tu cama lo estoy viendo ahora en el espíritu aun cuando duermes alrededor de tu cama hay un escuadrón de ángeles guerreros que Dios los puso ahí Dios los puso ahí amas su mauca y su y esos ángeles guerreros te están protegiendo uff mauca por eso hay espíritu hay malicia que han querido meterse en tu cama pero no han podido han querido interrumpir tus sueños pero no han podido han querido traer pesadillas pero no han podido sabes por qué porque los ángeles los ángeles guerreros guerreros están alrededor de tu cama eso le pasó al criado haba eso le pasó al criado de Eliseo el criado de Eliseo cuando vio el ejército de los sirios se llenó de miedo porque el pensó que ellos estaban solos y así hay muchos aquí me está mostrando el espíritu santo que tienen miedo tienen temor el enemigo le ha susurrado a sus oídos y le ha dicho te voy a destruir y ellos y ellos han escuchado la voz del maligno pero el enemigo te está diciendo que te va a destruir porque él sabe que si tú crees la mentira la mentira que él te habla se va a hacer realidad ay Dios mío te dice el señor mi sierva mi siervo sabe que es lo que está pasando contigo que no te has dado cuenta no te has dado de cuenta aún que al lado tuyo hay un respaldo celestial aquí hay persona voy a soltar esta palabra profética vamos comparte este video oye lo que te dice el espíritu santo Zayda Lisa Angie los que están ahí oye oye lo que te dice el espíritu santo en días en pocos días en poco tiempo te voy a mostrar lo que está a tu lado que todavía no lo has visto yo vine a hablar con pastoras de oración pastoras de Dios que están ahí que están peleando la batalla pastoras de Dios que están ahí que están pagando el precio yo siento fuego hombres de Dios que están ahí que se han parado en la brecha y han hecho la voluntad del santo vine a decirte que en estos próximos meses en estos próximos días en estas próximas semanas Dios abrirá tus ojos para que puedas ver los ángeles que acampan a tu alrededor para que puedas ver los ángeles que te están protegiendo para que puedas ver los ángeles que están guardándote para que puedas ver los ángeles que de día de noche en la madrugada al mediodía en la tarde en tu carro están contigo con espada desenvainadas en las manos Dios abrirá tus ojos para que puedas darte de cuenta que en medio de tu batalla que en medio de tu guerra tú no estás solo ay Dios mío mira yo no sabía si transmitir pero el Espíritu Santo me habló mientras estaba meditando en la cama me dijo levántate abre el Facebook y le vas a decir a mis guerreros que ellos no están solos que es una mentira de su enemigo que hay un respaldo de ángeles celestiales alisto maicando oh sándelima cuatustaquima que hay un respaldo del ejército celestial yo creo que le estoy hablando a alguien que esta semana esta semana esta semana ese sentimiento de soledad llegó lo veo por el Espíritu esta semana me dice el Espíritu Santo Héctor ese sentimiento de soledad llegó y tocó el corazón tocó las emociones y tocó la mente de muchos que están en sintonía el enemigo te tocó el corazón el enemigo te tocó la mente y el enemigo puso que Dios se apartó de ti el enemigo puso que Dios te abandonó el enemigo puso que Dios te dejó solo pero te dice el Señor en esta hora yo estoy contigo como poderoso gigante por eso tus enemigos van a caer delante de ti tú no vas a caer delante de ellos mire yo necesito guerrero compartiendo esta palabra porque escucho la voz del Espíritu Santo y voy a hablar lo que él me está diciendo que hable ahora vamos estos dos mil guerreros de Lechear comparte esta palabra con alguien ahora oye lo que te dice el Señor ellos pusieron ese sentimiento en tu corazón sentimiento de soledad para que tú retrocediera para que tú soltara lo que Dios te dio y para que tú te rindiera y ese era el plan que ellos tenían contra tu persona pero su plan no va a prosperar dice la voz del Espíritu Santo quita más su plan su plan su plan el plan que ellos prepararon el plan que ellos trazaron dice la voz del Espíritu Santo no le va a funcionar dice la voz del Espíritu Santo no le va a prosperar sabes por qué porque el sentimiento de soledad va a desaparecer y tú vas a sentir la compañía del Espíritu Santo de Dios cuando estés en el trabajo cuando estés en tu carro cuando estés en tu casa cuando estés haciendo compra cuando estés no importa en el lugar que tú te encuentres allí sentirás la presencia del Espíritu Santo allí te gozarás allí hablarás en lengua allí danzarás en el Espíritu amado quiero sacudirme pero no puedo alzar la voz vamos comparte este video hubieron hombres de Dios que también se sintieron solos hubieron hombres de Dios que también se sintieron solos usted usted no es el primero yo no soy el primero hubieron muchos hombres en la Biblia que en algún momento se sintieron solos en el proceso Jeremías Jeremías un profeta de Dios voy a ponerme esto aquí para que me escuchen con más claridad Jeremías un profeta de Dios y en la cárcel le dijo a Jehová no voy a hablar más en tu nombre me voy a callar la boca yo estoy viendo por el espíritu personas que están en sintonía con un llamamiento profético y no quieren profetizar vamos comparte este video yo estoy viendo por el espíritu personas que están ahí conectándose con llamados a ministerios poderosos pero no quieren ejercer esos ministerios ¿sabes por qué? porque te sientes solo que difícil cuando nos sentimos solos que difícil cuando sentimos en nuestra humanidad que Dios quizás se apartó de nosotros que Dios se alejó de nosotros eso es en nuestra humanidad y muchas veces eso es lo que sentimos y lo que el enemigo quiere que nosotros creamos y pensemos pero hoy vine a decirte que Dios está contigo como poderoso gigante que más son los que están contigo que los que están en contra de ti que en estos próximos días Dios abrirá tus ojos y Dios te dejará ver Dios te mostrará su respaldo y canota uta dice el Señor tú que estás en sintonía ahora mismo sabes que estoy hablando contigo lleva semanas semanas sintiéndote en un gran desierto donde no sientes es mi presencia donde ya el deseo de adorarme se fue y mi acuatai son duhamianai lleva semanas sin sentirme y te sientes en un desierto te sientes muerta es una mujer muerta espiritualmente hablando pero dice el Señor tuve que llevarte a ese tiempo de proceso para hacerte entender que el desierto no es más grande que tu llamado ay Dios mío mira que hay personas que Dios las llevó a un desierto porque Dios te quiere enseñar a ti que el desierto que el proceso que el ataque nunca será más grande que tu llamado Lima cuata estoy viendo una liberación para la familia para la familia Rodríguez veo una liberación hay una joven que Dios la toca hay una joven que Dios la levanta es una adoradora del Señor que ha estado retenida Dios la levanta vuelve a adorar a Dios con más fuerza con más pasión con más unción que antes dice la voz del Espíritu Santo en esta hora escuche bien escuche bien y muchas veces el enemigo el enemigo pone el sentimiento vamos comparte este video es lo primero que él hace él pone el sentimiento de soledad y lo segundo que él quiere es que tú te creas ese sentimiento por eso hay cristianos que tú le preguntas varón que te pasa sierva que te pasa y lo primero que te dicen es me siento sola me siento solo amas porque esa es la mentira que Sataná inventa por eso lo primero que Jehová le habla a Josué cuando Josué le llegó el tiempo de ser el sucesor de Moisés lo primero que Jehová le dice es donde quiera que tú vayas yo estaré contigo como estuve con mi siervo Moisés así estaré contigo Dios le estaba queriendo decir a Josué Josué te voy a decir algo van a llegar momentos en los cuales tú te vas a sentir solo y a causa de ese sentimiento tú vas a querer rendirte tú vas a querer detenerte tú vas a querer soltar lo que yo te entregue tú no vas a querer seguir hacia adelante pero te digo algo Josué y que no se te olviden mis palabras yo estaré contigo todos los días de tu vida wow hoy el Señor le está diciendo a alguien que tiene un ministerio mira yo estoy viendo ahora mismo el Espíritu Santo me está revelando ahora mismo personas con ministerios que se están conectando y están ahí yo no le estoy hablando a cualquier persona yo le estoy hablando a mujeres que tienen ministerio yo no le estoy hablando a cualquier persona yo le estoy hablando a hombres que Dios los llamó yo le estoy hablando a hombres que tienen ministerio y usted le puede preguntar a cualquier pastor a cualquier evangelista a cualquier profeta a cualquier hombre de ministerio que Dios lo use si ese sentimiento de soledad en algún momento no ha querido tocar su corazón wow no importa no importa en la posición que Dios lo tenga no importa lo reconocido que sea no importa cuánto predique cuánto sepa de la Biblia siempre Satanás quiere poner el sentimiento de soledad en el corazón de los hombres que Dios llama amautua porque sabes que cuando llega la soledad y llega ese sentimiento y se apodera ese sentimiento nos hace tomar decisiones incorrectas vamos yo necesito guerrero compartiendo este video sabe lo que me decía el Espíritu Santo Héctor cuando la soledad llega al corazón la soledad trae desesperación por eso es que cuando una mujer o un hombre están solos por mucho tiempo esa soledad trae desesperación y a causa de la desesperación toman malas decisiones se unen a parejas que son yugo desigual se unen a parejas que no son su ayuda idónea ¿por qué? porque la soledad trajo desesperación y la desesperación los hizo tomar una mala decisión anécua y es por eso que el Señor te está hablando y es por eso que el Señor te está diciendo el enemigo quiere que tú tomes una mala decisión el enemigo quiere que tú tomes una mala decisión pero tú vas a estar tranquilo tú mujer del Señor vas a estar tranquila ¿qué hago Héctor? me siento así me siento triste Héctor quiero salir corriendo siento por el espíritu que hay muchos ahí queriendo huir queriendo salir corriendo simple y sencillamente porque hoy se sienten solos wow hoy se sienten solos y por cuanto se sienten solos quieren rendirse quieren soltarlo todo quieren huir quieren escapar están buscando una escapatoria están buscando un atajo por donde escapar pero Dios te dice vence el sentimiento de soledad wow el Señor te está hablando y te está diciendo es tiempo de vencer el sentimiento de soledad Héctor y como yo venzo el sentimiento de soledad con la palabra dile al diablo diablo Jesús dijo que estaría conmigo hasta el fin de los días Dios mío Dios no miente si Dios dijo que estaría con nosotros hasta el fin es porque él no se va a apartar ni por un instante aunque tú no sientas a Dios aunque te sientas abandonado aunque te sientas en un desierto aunque sientas que Dios te abandonó te dejó solo él está ahí él no se ha movido de tu lado los que nos movemos los que nos movemos de su lado somos nosotros él no se mueve él permanece en el mismo lugar todo el tiempo estoy viendo una mujer que tiene una batalla fuerte este día fue un día muy duro muy difícil para esta mujer tuvo una fuerte discusión con su esposo me muestra el señor esta mujer tuvo una fuerte discusión con su esposo con su esposo durante este día y lo que ha hecho este día es llorar y estás acostada en tu cama escuchando esta palabra el señor el señor te está ministrando ahora el señor te está tocando ahora la unción del espíritu santo se está derramando sobre ti mujer y está haciendo la obra en tu corazón esa herida que fue abierta ahora el señor la cicatriza ahora el señor la sana y el señor pone bálsamo el señor pone bálsamo en tu corazón wow que es esto Dios me dice el señor que hay personas aquí en sintonía que él va a comenzar a hacer una obra en los corazones hay personas que están ahí conectadas que tienen una herida en el corazón alguien provocó esa herida y esa herida está abierta Dios te dice yo voy a obrar en tu corazón yo lo voy a restaurar y yo voy a poner bálsamo yo veo bálsamo escucho la palabra bálsamo Dios pone bálsamo en el corazón tuyo Dios va a sanar tu corazón herido aquí hay personas que a causa de la herida que le provocaron que le provocaron en el corazón en secreto lloran en secreto lloran por esa herida que le hicieron el señor pasa un guento en tu corazón el señor el señor pasa bálsamo en la herida de tu corazón y el señor trae sanidad a tu corazón en esta hora hay muchos ahí me muestra el espíritu de Dios que Dios está trabajando en sus corazones porque con esa herida con esa herida ahí abierta era con esa herida ahí abierta en tu corazón Dios queriendo hacer ciertas cosas contigo no ha podido pero Dios ahora trae bálsamo y Dios ahora trabaja con esa herida Dios ahora está poniendo su mano sanadora en la herida de tu corazón y veo heridas que están cicatrizando veo heridas que estaban abiertas que están sellándose ahora en el nombre de Jesús por el poder de la palabra está hecho en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre de Jesús amén y amén mire amado tenía que traerle esta palabra usted no está solo usted no está solo el Dios de los cielos está con usted como poderoso gigante y él va a seguir a su lado él no se va a apartar él no se va a alejar él no se va a ir él está a su lado cuidando de usted protegiéndolo cada paso que tú das Dios primero se asegura que lo vayas a dar en una tierra firme para que no te vayas por un hoyo por un barranco y te lastimes así Dios me lo está mostrando Dios te ama tanto que Dios se asegura de que cada paso que tú des sea firme sea en un terreno sólido en un terreno firme para que tu pies no caiga en un terreno incorrecto y te hundas tú no estás solo el Señor está contigo así que yo te invito que si no has compartido este video vayas ahora y lo compartas le de share gracias por su tiempo amado no habíamos podido transmitir ya que estábamos de campaña en campaña la semana pasada estuvimos en Carolina del Sur y luego salimos estuvimos un día en Puerto Rico y teníamos un poco de catarro y estábamos recuperando fuerza para porque llegamos a Puerto Rico el lunes para luego jueves salir de nuevo para acá para Carolina del Norte y por eso no habíamos podido transmitir pero con el favor de Dios volvemos a las transmisiones gracias a los que nos han preguntado y se han mantenido orando Dios ha hecho cosas muy poderosas en estas dos campañas hemos visto la mano del Señor gracias a los que han orado les amo y estoy orando por cada uno de ustedes si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube te invito que entres rapidito a la aplicación de YouTube y escribas Héctor Pérez oficial y vayas donde dice suscribirse y te suscribas donde dice suscribirte suscríbete y hunde la campanita para que active las notificaciones de los videos en vivo en YouTube si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube ve un momentito a la aplicación de YouTube escribe en el buscador Héctor Pérez oficial luego ve al botoncito que dice suscribirse le hundes y luego le hundes al lado la campanita pequeñita para que active las notificaciones gracias estoy viendo aquí los que ya están suscribiéndose a nuestro canal de YouTube vaya rapidito y suscríbase a Héctor Pérez Héctor Pérez oficial para que forme parte de las transmisiones en vivo que también hacemos a través de nuestro canal de YouTube Héctor Pérez oficial gracias a los que están suscribiéndose ahora mismo ve rapidito dale ahí donde dice suscribirse no te va a tomar mucho hacerlo entra un momentito y hazlo ahí ve rapidito Héctor Pérez oficial le hundes donde dice suscribirse y luego le hundes a la campana pequeña para que actives las notificaciones de los videos en vivo gracias a los que están suscribiéndose gracias a los que están suscribiéndose ahora mismo estaremos nuevamente transmitiendo en vivo a través del canal de YouTube así como lo hacemos a través de aquí de Facebook Live volvemos también a transmitir a través de la aplicación de YouTube para la gloria y la honra de el Señor gloria a Dios gracias Espíritu Santo gracias Jesús gracias Jesús ve rapidito Héctor Pérez oficial y suscríbete para que formes parte de esta bendición del Señor y así cuando estemos en vivo no te pierdas los mensajes y cada predica que subimos cada mensaje los puedas ver y te puedas gozar con nosotros a través de la aplicación de YouTube Héctor Pérez oficial así que la gloria es del Padre del Hijo del Espíritu Santo Dios le bendiga Padre bendice este pueblo gracias reprendo el sentimiento de soledad y que se mantengan firmes peleando la buena batalla de la fe tuyos son reprendo al devorador reprendo todo sentimiento contrario y que ellos entiendan que nunca estarán solos sino que tú estarás con ellos como poderoso gigante en el nombre de Jesucristo amén y amén la gloria es del Señor si no has compartido el video compártelo y suscríbete a nuestro canal de YouTube Héctor Pérez oficial para que formes parte de esta bendición hacia adelante y la gloria es del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Dios le guarde guerreros para que miren y amén